Los colores de la juventud, mi semana, tu semana, nuestra semana, vímela. Invita a programas sociales, Alcaldía de Duitama, 10 al 16 de agosto, con la juventud, Duitama florece. Afectación del COVID-19 con el proyecto de vida de jóvenes y adolescentes. El proyecto de campamento juveniles nos sirve como tal para integrarnos entre jóvenes y para explorar y tal vez ver las cualidades que nosotros no sabíamos que teníamos. La pandemia ha impactado demasiado en mi vida, en especial en el ámbito escolar, ya que como todos sabemos las clases empezaron a darse virtualmente. Lo que esto genera es que algunos temas ya no se comprendan tanto como se hacían en el aula de clases. Ustedes deben saber cómo son las cosas y cómo están las cosas, por favor, se los pido, cuídense. Estoy participando en el bosque campista Tundama, donde ayudamos a personas que lo necesitan o personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Además de eso, me encanta leer y más autores colombianos. Algo que les quiero decir que me ha enseñado la cuarentena es en pensar en mí misma y en pensar en lo que está pasando en el mundo. Que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y que cómo una cosa tan pequeña puede afectar tanto el mundo. Pues esta experiencia con el COVID-19 es un poco complicada, más que todo porque el encierro es un poco tedioso, porque no hemos podido volver a reunirnos, porque no nos hemos encontrado con nuestros compañeros del grupo. Pero de todos modos esto es superable, es bueno aprovechar el tiempo libre en la casa. Con estos juegos de mesa, jugar con mis familiares. Entonces, por ti, por mí y por nosotros, nosotros nos quedamos en casa, así que tú quédate en casa. Juventud, esperanza, progreso, futuro. Con la juventud, Duitama florece. Los colores de la juventud. Mi semana, tu semana, nuestra semana. ¡Vívela! Invita a programas sociales. Alcaldía de Duitama, 10 al 16 de agosto. Con la juventud, Duitama florece. Duitama florece.